¿Cómo vamos? ¿Vamos a olvidarlas o qué? ¿Vamos a olvidarlas? ¿Quieres olvidarlas? Yo le tengo una buena, yo le tengo una buena ¡Chachos! ¡Chachos! Que esto le esté pasando a usted Que después de tanto alerte Después de tantos desaires Seas tú la que tiene que volver Dime qué pasó Se barró el avión que te llevaba hacia el cielo Que hay de las promesas de tu niño bueno Que dijo tener para ti un mundo entero Y que te irás con él A realizar tu sueño Que yo era muy pobre para seguir siendo tu dueño Y que tú querías muchos lujos y dinero Ahora ya no es tarde Para que hablemos de perdones Tú le cometiste Debes pagar tus errores Tú eriste mi vida Tú mataste mis ilusiones Ay, 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 ay Porque eres lindo, mi Alex ¡Qué sentimiento, Luis Alfonso! Ahí le voy, señorazo Vamos a ponernos un poquito contentosos Dime qué pasó Se barró el avión que te llevaba hacia el cielo Que hay de las promesas de tu niño bueno Que dijo tener para ti un mundo entero Y que te irás con él A realizar tus sueños Que yo era muy pobre para seguir siendo tu dueño Y que tú querías muchos lujos y dinero ¡Ey! ¡Aquí te voy, mamacita! Te amo Tóquemele, lindo, ese acordeón Porque tengo en la vida más de un amor Me juzga a la gente Porque no he respetado las leyes que riquen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel Y que ya quita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero ¿qué voy a hacer? Si es mi forma de ser Yo me rindo, yo me rindo ante el ser Para que me diera el ser Yo nací para amarte Sobre mi mujer Morocho Mix, Colombia Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está en la misma Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Y hoy no se está en la misma Le faltan sangre en las venas Para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para lograr de morirnos Donde enterrar tanta muerte Esto que hoy no se está en la misma Esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la dueña bendita Del poderoso adivino ¡Ay, ay, ay! ¡Váigale lindo mi Jair! ¡Váigalo! ¡Ay! Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Es mejor no verla más Ni la quiero recordar ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Sigue en mi cariño Sigue enfrente tu camino Otro amor Puede llegar Puede llegar Puede llegar Puede llegar Pues bien mi querido Yo por ahí tuve un amor Y yo por ahí tuve un amor ¡Váigale! ¡Váigale! ¡Váigale lindo mi Juancho! ¿Qué tal? Yo soy Luis Alfonso Y quiero decir un saludo muy especial Para Morocho Mix Y Sergio Lequizo Con Santa Rosa Sur de Bolívar Que mi hija me bendiga Señoras y que tengan Una hermosa tarde Extraño más que nunca No sé qué hacer Despierto y te recuerdo Despierto y te recuerdo Que me amanece Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente No haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Si que era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú ¡Váigale! No hay nada más difícil Que vivir sin ti ¡Váigale! Sufriendo en la espera De verte que caer El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Tócale bien lindo ¡Ey! Tócale lindo ¡Millay! Te necesitaba todo el tiempo para mí Pero descuidaste Pero descuidaste toda mi felicidad Unas veces sí Otras veces no En tu decisión yo no tengo tranquilidad Yo sé que ya tienes otro amor fuera de mí Me siento como un por si acaso a tu alrededor Y no quiero ser uno de los dos Que tú entre comillas le estés dando el corazón ¿Por qué no me oyes cuando quiero hablar? Si tú no eres muda Si tú no eres muda ¿Por qué te callé? ¿Y por qué me esquivas cuando te quiero besar? Mañana no digas ¿Por qué te callé? No quiero ser en tu vida Este amor entre comillas Que lo tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta Y ya hoy sobró Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de tu amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Luis Alfonso! ¡Ay! ¡Y estás escuchando las mezclas! ¡Ojo mi guancho! ¡Márcamelo! ¡Eh! DJ por ocho mil Yo no sé quién pierde el mar Aquí en esta despedida Mi camino de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y una rosa te manto Yo no te voy a detener De ese contacto entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que yo a ti te di Verás que la felicidad No se compre con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Ya debo arrepentir Ay, ay, ay